El Servicio Meteorológico Nacional, le informa. Para este fin de semana, la tercera tormenta invernal y el frente frío número 20, ocasionarán un marcado descenso de temperatura y vientos fuertes sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Además de lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Zacatecas, lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. Asimismo, continuará el potencial para la caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico, asociada con un canal de baja presión en superficie, afectará en el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, con potencial de lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes en Aguascalientes y lluvias fuertes en Michoacán. Finalmente, una circulación anticiclónica continuará dominando el Golfo de México, favoreciendo entrada de aire cálido hacia el sureste y oriente del territorio nacional, además de la península de Yucatán, ocasionando ascenso de las temperaturas, una baja probabilidad de lluvias y viento del componente sur con rachas de hasta 60 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México. Y bueno, ahora le repito a usted, amigo televidente, nuestros números para que usted pueda enviarnos algún mensaje de texto. El teléfono es 487-121-0583 o la línea directa en esta noche, 87-128-58. En este es su estudio, ubicado en calle Centenario 278 Altos, en el cual, por supuesto, hacemos de conocimiento sus mensajes. En estos instantes los voy a dar a conocer. Dice este mensaje. Bueno, un favor, no nos envíe mensajes por cobrar, que bueno, en realidad no los respondemos. En este mensaje dice usted, amigo televidente, en este mensaje dice, en la sesión de Cabildo, el Caco Gama se la pasó chateando en el celular, según demuestran sus imágenes en esa solemne, en esa solemne, permítame, sesión de Cabildo. Qué bonito. Bueno, pues ahí está este mensaje. Ustedes, quien bueno, menciona acerca de las mismas imágenes. Y bueno, dicen, dicen habitualmente una imagen, dice más que mil palabras. Desde que ahí está este mensaje. Dicen otro mensaje, dice, hola, señor Iván, sigo insistiendo sobre las boyas del canal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y con el alumbrado hay que poner unos vibradores en el Hotel Santanita para no lamentarnos atentamente la Colonia Gama. Claro, este mensaje ha llegado en varias ocasiones a nuestra mesa de redacción. Y efectivamente, esta misma ya lo notificaba y lo daba a conocer también a los medios de comunicación, el presidente municipal de Ciudad Fernández, licenciado Guillermo Mendieta Méndez, en que bueno, se está trabajando para poder dar una mejor atención y vialidad ahora también inclusive a nuestros amigos paisanos que regresan aquí a la región. Así es de que bueno, estaremos pasando este su mensaje directamente al presidente municipal de Ciudad Fernández para que bueno, le dé seguimiento también. Y bueno, sabemos que sí, habrá una respuesta favorable al mismo. Ahora, presento a ustedes, hablando de Ciudad Fernández, existe una caravana deportiva, una convivencia sana. La mañana de este viernes, la unidad deportiva del ejido del refugio se llenó de niños de preescolar, estudiantes de primaria, secundaria, que participaron en esta caravana deportiva. Y el coordinador estatal de Escuelas Seguras, profesor José Antonio Vela Pérez, habló sobre los objetivos de esta caravana. La mañana de este viernes, la unidad deportiva del ejido del refugio se llenó de niños de preescolar, estudiantes de primaria y secundaria, quienes participaron en la caravana deportiva. Viernes 11 de diciembre, siendo las 9.50 de la mañana, me permito declarar inaugurado esta caravana deportiva por una convivencia sana, pacífica y sin violencia. Muchas gracias. Viernes 11 de diciembre, El coordinador estatal de Escuelas Seguras, profesor José Antonio Vela Pérez, habló sobre los objetivos de esta caravana. Sí, esta caravana deportiva tiene como objetivo promover la convivencia inclusiva, democrática y pacífica, inclusiva en tanto que se considere a todos los niños sin distinción de raza, de posición social, de sexo o de alguna discapacidad. Todos tienen derecho. Además, esta caravana pretende fomentar el deporte desde edades tempranas para favorecer una buena nutrición y una salud que vaya a impactar en las aulas. Estamos combatiendo con esto el sobrepeso, pero además lo más importante es que vaya formando a los alumnos con valores. Esta actividad está dentro del plan de trabajo de Escuela Segura y atiende a la normalidad mínima del sistema básico de mejora en una de sus cuatro prioridades. Muy bien, y bueno, ahora en esta inauguración de la nueva oficina de turismo en Río Verde a un costado de la conocida supercarretera, que bueno, de eso lo dejamos entre líneas, es decir, supercarretera. Esta inauguración realizada por la coordinación de esta asociación de movimiento por San Luis dieron apertura a este nuevo espacio ubicado en conocida gasolinería en el entronque de la carretera Federal 70 y la vía de esta supercarretera y la finalidad es de brindar en una información al visitante que asiste a este municipio de Río Verde y a la región media también. Recordemos que hay un acceso hacia varios municipios, inclusive de la Huasteca y bueno, el corte de listón inaugural lo realizó el presidente municipal de Río Verde el médico José Ramón Torres García, acompañado de los ediles de Cárdenas y Rayón así como el titular de turismo en la capital del estado, nuestra amiga la licenciada Patricia Vélez Alemán y la presidenta de movimiento por San Luis, la señora Alejandra Sánchez Pérez. Inauguran nueva oficina de turismo en Río Verde municipio en coordinación con la asociación Movimiento por San Luis dieron apertura a este nuevo espacio ubicado en la gasolinera Paraíso en tronque de carretera Federal 70 con supercarretera la finalidad brindar información al visitante sobre los atractivos de este municipio y la región media El corte de listón inaugural lo hizo el presidente municipal de Río Verde, Ramón Torres García acompañado de los ediles de Cárdenas y Rayón así como de la titular de turismo en la capital del estado, Patricia Vélez Alemán la presidenta de movimiento por San Luis, Alejandra Sánchez Pérez el titular de turismo municipal, José Antonio Loredo Juárez y regidores del ayuntamiento ¿Y nosotros les vamos a contar a quién? Sí, órale, a la una, a la otra ¡Una, dos, tres, tres! ¡Bravo! Quiero que brindemos y quiero felicitar al licenciado Antonio Loredo Juárez, director de turismo y decir que en el gobierno municipal estamos comprometidos con el turismo estamos interesados en apoyar muy fuertemente la infraestructura turística y con obras y acciones que apoyan al turismo y también vamos a estar trabajando con la difusión de nuestros atractivos turísticos que tenemos aquí en Río Verde y quiero decirles que juntos gobierno y sociedad y en este caso felicitar y agradecerles al grupo Movimiento por San Luis muchas gracias a todos ustedes porque gracias a ustedes está siendo posible que estemos inaugurando esta oficina, este módulo del turismo Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la confianza que ponen en esta dirección la verdad estamos, como lo dice el señor presidente, comprometidos con el sector con la actividad turística que creo yo, sin lugar a equivocarme que es una actividad importante ojalá que de aquí, bueno, pues tengan muchas otras acciones más en beneficio de turismo Estamos comprometidos con el turismo de siempre, desde siempre y bueno, que es una asociación a nivel estatal hemos puesto especial interés en Río Verde y efectivamente es el primer módulo de su tipo en todo el estado ponemos la muestra a nivel estatal porque aquí se vienen a dar los servicios y lo estamos esperando que el visitante nos vaya a buscar a ver si nos encuentra Gracias de manera especial a la gasolinera por las facilidades Muchísimas gracias licenciado, gracias Martín por todas las facilidades para tener esta oficina La gente está colaborando con lo que es el programa Bienvenido Paisano se estará instalando entre el día de hoy y mañana un módulo en la parte de afuera dando orientación al paisano y quiero decirles que en la caravana del migrante también se ha venido San Luis Potosí Gracias por todo el apoyo Se ha venido San Luis Potosí entre algunos otros municipios y estaremos recibiendo la caravana aquí con la asociación Gracias Alejandro por todas las facilidades El día 17 aproximadamente entre 6 y media y 7 de la noche está arribando aquí la caravana Y bueno ahora esta información es del municipio de Ciudad Fernández y son 22 millones de pesos para este POA del 2016 así lo da a conocer el coordinador de desarrollo social el ingeniero José Juan Guerrero Urbina lo cual se aplicará para drenaje, agua potable, electrificación, infraestructura educativa pavimentación, vivienda y proyectos que se elaboran para este próximo 2016 con una inversión aproximada a los 22 millones de pesos y bueno el funcionario también mencionó que tiene proyectos ambiciosos que dejarán huella en la administración de la actual administración y bueno ellos precisamente hablan más acerca de este tejido de llanitos con una unidad deportiva de última generación Drenaje, agua potable, electrificación, infraestructura educativa, pavimentación, vivienda proyectos que ya se elaboran para el 2016 con una inversión aproximada a los 22 millones de pesos mencionó el coordinador de desarrollo social José Juan Guerrero Urbina Así es, el programa operativo anual 2016 ya lo estamos empezando a elaborar esto comienza con un trabajo de escritorio, de oficina y de campo en el cual se empiezan a elaborar los proyectos incluyendo algunos de los compromisos de campaña combinados con las necesidades más fuertes que con las que cuenta nuestro municipio esto aunado con la asesoría de nuestro presidente municipal y evaluando cuáles son las principales necesidades en cuanto a drenaje ya sea una ampliación de línea de drenaje así como una rehabilitación o una sustitución donde los drenajes pues muchos de la ciudad ya están totalmente colapsados también en agua potable, electrificación, pavimentación infraestructura educativa, vivienda todos estos proyectos ya se están elaborando en la coordinación de desarrollo social así también con la colaboración de los departamentos de Implan y Obras Públicas en los cuales nos estamos manejando en un principio un proyecto elaborado muy parecido al presupuesto que se vino manejando en 2015 que son alrededor de 22 millones hablando números cerrados en el fondo de infraestructura y 22 millones en el fondo de fortalecimiento que sabemos que en el de fortalecimiento pues también se carga con la operación de seguridad pública pero estos son los números más fuertes por los que nosotros Ciudad Fernández trabaja de ahí se desprenden las gestiones que se pueden hacer y los convenios a nivel estatal y federal para incrementar el beneficio de Ciudad Fernández como siempre lo hemos dicho la encomienda de nuestro presidente es ser un gobierno de gestoría y pues en esta parte no nos vamos a quedar parados igualmente vamos a tratar de multiplicar estos recursos y pues que el único beneficiado sea el ciudadano fernandense El funcionario dijo que se tienen proyectos ambiciosos que dejarán huella en la administración de Guillermo Mendieta uno de ellos será en el ejido Llanitos con una unidad deportiva de última generación Claro que sí, como todo también hay proyectos a corto, mediano y largo plazo tiene que haber un proyecto a largo plazo que deje trascendencia en este gobierno en huella en Ciudad Fernández pero principalmente no vamos a atacar los principales problemas directos de la gente claro que hay muchas ambiciones como apoyar con un rescate de espacios públicos a Llanitos hay compromisos de campaña en rescate de espacios públicos en el refugio hay calles que han tenido muchos años sin tocar mano por el gobierno aquí mismo en la cabecera, dos cuadras de la cabecera calles que tienen drenaje colapsado, no tienen pavimento hablando de la Genovevo Gómez son proyectos ambiciosos que pues con el apoyo y la gestoría de nuestro presidente y nosotros los funcionarios públicos vamos a estar tratando de aterrizar pues más que nada de hacer el cambio lo que se necesita y dejar huella aquí en Ciudad Fernández y bueno ahora vamos a presentar a ustedes las breves de su noticiero edición 21 correspondientes a este inicio de fin de semana en más caso que los grandes es de reconocerse que los menores de la guardería Angelitos en el refugio que participaron en un simulacro se portaron a la altura de la situación que bonitos niños y que bien por protección civil municipal fiesta doble posada y día del policía ya se dijo que la pachanga será el próximo 22 de diciembre algunos se la merecen otros ni hablar el caso es que mientras usted y yo descansamos ellos nos cuidan felicidades a los policías de Ciudad Fernández y fue el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López quien entregó computadoras a estudiantes de la preparatoria de progreso primero les dijo aquí traigo lo que les prometí aunque no estaba seguro de llevar los equipos las computadoras para la preparatoria si trajimos las computadoras que cosas dándole seguimiento a la novela de la fuente de Canal Grande nos quedamos en el episodio pasado que ya le estaban colocando y ahora le presentamos la imagen de que la fuente ya funciona con luz y toda la cosa esperemos y este sea el gran final porque si vuelve a desaparecer les seguiremos contando ¡qué cosas!